Tiene que ser el presidente quien da la cara para dar solución a este problema. No tiene por qué esconderse. Tiene que dar la cara porque es problema de los peruanos y quien debe encararse es el presidente de la república. De esta manera César Acuña inició su presentación en la sexta conferencia anual anticorrupción internacional organizada por la Contraloría. Presentación que estuvo cargada de propuestas como la de la muerte civil a toda persona que incurra en actos delictivos o de corrupción. Ningún funcionario público setenciado por corrupto, ninguno puede seguir en el sistema público. Corruptos a su casa. Y nunca más tendrán oportunidad para trabajar en el sector público. El líder de APP anunció además que un eventual gobierno suyo no existirá la prescripción de delitos y que el presidente de la república no otorgará indultos a personas sentenciadas por corrupción y narcotráfico. Y se acabó el todo poderoso del presidente que indulta a cualquiera. Al presidente no lo ha nombrado para que indulte. Para eso está la justicia. Para eso está el Poder Judicial. Que cumpla su función. Porque el presidente no es juez. Para el candidato presidencial la Contraloría debe ser un órgano autónomo. Por ello, anunció que la designación del Contralor será a través de elección popular. Terminado su tiempo de exposición, el exalcalde de Trujillo respondió las preguntas de los panelistas invitados. Una de las interrogantes que se le formularon fue ¿Cómo una persona que está acusada de cometer delito contra la propiedad intelectual en dos universidades puede encabezar la lucha contra la corrupción? Escuché bien la respuesta del líder de APP. Rechazo la palabra plagio. Como siempre lo he dicho. ¿Por qué? Porque ha sido una omisión. Y eso hace 25 años. Cuando todavía no supe que iba a ser candidato presidencial. Apláudame, chicos. César Acuña abandonó el lugar sin dar declaraciones a la prensa. El viernes continuará su campaña proselitista. Esta vez el destino será el distrito de Comas.